Tengo a este cielo berrata Con tickets para volar Un par de brazos abiertos Por si te queres estrellar Tengo esta frase para acariciarte el corazón Algunas mentiras que no hacen mal Esta canción Un batecito y un beso Que tanta tristeza y tanto dolor Ya no estén más Que tanta tristeza y tanto dolor Mi balconcito a la vida Mis ganas de remontar Un carrusel con sortijas Que vuelve a girar Y girar y girar Tengo esta frase para acariciarte el corazón Algunas mentiras que no hacen mal Esta canción Un batecito y un beso Que tanta tristeza y tanto dolor Ya no estén más Quedan atrás Que tanta tristeza y tanto dolor Quedan atrás Quedan atrás Que tanta tristeza y tanto dolor Ya no estén más Ya no estén más Ya no estén más Quedan atrás Ya no estén más Quedan atrás 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 Quedan atrás